Las autoridades de salud del Valle del Cauca confirmaron el primer caso de la cepa delta de COVID-19 en Cali, luego de que el Instituto Nacional de Salud lo precisara. Es decir, esto es un hallazgo, un hallazgo ocasional, un hallazgo producto de la vigilancia genómica juiciosa que hace el departamento y que nos significa a todos que efectivamente la cepa puede entrar, que ya entró, y que puede entrar con cualquier otra persona y que es indispensable que nosotros sigamos haciendo aislamiento individual con los síntomas de gripa. La secretaria de Salud, María Cristina Lesme, recalcó que la persona fue muy responsable al iniciar los protocolos y descartó que hasta el momento haya otro caso. Y como era un viajero internacional, una persona que había estado unos días en los Estados Unidos y había tenido contacto con COVID allá y la cepa predominante en los Estados Unidos es la delta, se ordenó el estudio genómico que efectivamente dio positivo. El llamado es para que la comunidad tome conciencia y se vacune de manera inmediata con el biológico que haya disponible en su municipio. La única forma de contener la cepa delta y todas las demás es a través de la vacunación.